Los niveles de control que se han venido desarrollando, porque el propio movimiento sindical ha señalado no importaría mucho aumentar salario si no metemos un alto nivel de control con lo que son los precios, el índice inflacionario que también tiene un componente especulativo. Entonces la combinación como de tres factores que en estos instantes se está trabajando. Mantener, aumentar los niveles de salario, enfrentar la política especulativa con niveles de control y los niveles productivos, que es el otro compromiso y el otro gran avance que se ha venido desarrollando. Bueno, Maduro anunció también el fortalecimiento del subsidio de la red pública alimentaria, pero también de alguna forma la gente dice que no todos compran en la red pública alimentaria. ¿Qué hay para los que compran en la red privada alimentaria? No, hay niveles de subsidio que se van a venir dando, sobre todo en algunos productos, que es parte de la evaluación que se está haciendo, porque había algunos productos que estaban, desde hace bastante tiempo, más o menos congelados los niveles de precios y había traído algunas consecuencias a la desaparición de algunos productos. Es parte del debate, la discusión que se ha venido dando en la mesa de paz. Por eso te señalaba que es una combinación de diferentes acciones. El aumento del salario, aumentar los niveles productivos. Y ayer fue una demostración bien importante de la clase obrera, de la clase trabajadora, que se comprometía a hacer esfuerzos importantes para aumentar los niveles productivos. Si eso lo combinamos con los niveles de conversaciones y discusiones que hemos venido teniendo en la mesa de paz, podemos decir con bastante optimismo que se puede superar, pero sin eliminar precisamente lo que en estos instantes es una política, desde mi punto de vista, bien adecuada del gobierno. Una ley que plantea, haciendo el análisis de lo que son los costos, lo que es la inversión que se hace desde el sector privado, bueno, tener un margen de ganancia equitativo. Y por supuesto bajo niveles de control que en estos instantes se está desarrollando. Hoy precisamente sale a la calle... Pero hoy sí, hasta el domingo una ofensiva, como suelen llamar, de fiscalización, de locales comerciales, ¿no? Sí, pero ahorita para el domingo es una jornada especial, pero es una política continua que se va a desarrollar. O sea, se están llegando a acuerdos desde el punto de vista de lo que es el análisis de costos, pero también vamos a meter las fiscalizaciones necesarias por lo que te decía, y se comprobó en octubre, noviembre del año pasado, el alto nivel especulativo que en algunos sectores se ha venido a producir. Ahora, el problema, Osvaldo, es que si no enfrentas la inflación, y la inflación tiene que coordinarse con políticas coherentes, ¿no? Donde participa el sector público y el sector privado. Si tú no encontrabas la inflación, este problema va a seguir. No, es que precisamente, gran parte de la política es controlar la... Porque no corriges solo con subsidios, ni con controles, ni fiscalización. El problema es que eso se te va de las manos. No, fíjate, es que precisamente, parte de la política es controlar la inflación. Cuando tú determinas, entre otras cosas... Pero no con fiscalización. Los niveles, no, no, los niveles de ganancias, los niveles de porcentaje que se debe tener, porque, insisto, hay un alto porcentaje del componente del índice inflacionario que tiene que ver con la especulación. Aquí las leyes económicas se fueron parcipotes, ¿no? Aquí, más bien, elementos que deben despreciarse aumentaban, como el caso de los vehículos, sin justificación. Ellos decían que era porque no se estaba produciendo. En la época en que más se produjo vehículos... Sí, pero también ha sido muy lenta la respuesta oficial ahora que tocan ese caso. No, no, fíjate que... Fíjate que todavía no se ha fijado el precio de los vehículos, hay una expectativa y no se conoce. Fíjate que hay una discusión importante también con los sectores privados. El sector que realmente quiera producir, el sector que realmente quiere... Se le está dando todos los niveles de garantía, incluso niveles de inversión, recuperación, en caso de que pueda ser una situación difícil. Es una combinación de una mesa donde hemos venido avanzando en algunas políticas que se deben desarrollar. Por supuesto, con algunos controles, porque aquí se dieron recursos importantes. Algunos ni invertieron ni trajeron aquellos productos. Ahora, hay que buscar el justo equilibrio entre lo que es la participación pública y lo que es la participación privada. Sin sector privado no hay posibilidad de corregir el problema inflacionario, ni de ordenar la economía. Ahora, mucha gente se pregunta si estas mesas de diálogo van a ser simplemente coyunturales, momentáneas, y después que se regrese a cierto equilibrio, pues se retira el sector privado o no siguen las conversaciones con el sector privado. No, fíjate, con el sector privado se va a seguir discutiendo y nunca se han abandonado las discusiones. Fíjate que ellos mismos han reconocido que en muchos casos se reunían con los diferentes ministros. En esta ocasión con la vicepresidencia, el propio presidente de la República. Pero es que diferencia, y de eso va a depender en muchos casos, es son capaces de invertir, de aportar también a la nación. Porque muchos aquí dependieron... Te van a decir, dame seguridad jurídica y lo hago. No, no, es que lo hay. Lo hay. Demorte una expropiación. Lo hay esa seguridad. Ahora, el otro problema era que aquí el sector privado, por eso fue catalogado como parasitario. No era que producían, sino fundamentalmente buscaban la renta petrolera y desde la renta petrolera hacían los niveles de importación. ¿Qué es lo que estamos planteando? Y hay un compromiso. El gobierno nacional, los trabajadores y las trabajadoras, y ojalá que se incorpore con toda fuerza. Sabemos que en algunos sectores ya se han venido incorporando el sector privado para cambiar, para adecuar todo lo que es la economía. Para no depender única y exclusivamente del factor petróleo. De avanzar en un proceso de industrialización. De atacar elementos fundamentales que tenemos, como es la soberanía alimentaria. Pero para eso tienes, por ejemplo, que entre otras cosas y entre otras variables, tener una agilización en la entrega de las divisas, tener un presupuesto de divisas, por ejemplo, ya que lo mencionas, para el sector industrial, para saber cómo pueden moverse ellos, en qué escenario se van a mover ellos, ¿no? Tiene que estar claro. Es que ya se está desarrollando incluso con los niveles... No, pero ahorita se está... O sea, no lo reconocía aquí, pero es abate, en esa industria, no está vinculado a algún día. Es así, pero ahorita se está agilizando. Ahora, ¿qué es donde se está presentando? En estos instantes más problemas es con lo que ellos plantean, el sector empresarial señala como deuda. De que adquirieron compromiso con algunos dólares pasados y que no se le había entregado. Pero ahí también, en parte de la revisión que hemos determinado, la misma denuncia que se hicieron con respecto a Panamá, es que había todo un negocio en ese sentido. Hoy se ha venido avanzando en esos niveles de discusión de aportar los nuevos dólares con los diferentes mecanismos que en estos instantes existen. Y una revisión de lo que es la deuda. Ya se acordó en esa mesa por lo menos reconocer el 30% y revisar la diferencia. Porque insisto, hubo muchos factores que simple y llanamente se le dieron los dólares que ellos llaman carácter preferencial, que era el dólar que existía. Y simple y llanamente de eso convirtieron en otro tipo de negocio sin traer los niveles de importación. Aquellos que tenían que importar y materiales, materias primas para el desarrollo de algunos sectores económicos. Ahora, regasumiendo el tema del sector laboral venezolano, ¿qué otras iniciativas ha pensado el gobierno para tratar de compensar el costo de la vida? No, fíjate que... Que no se hará más un aumento del salario mínimo. Fíjate que ha sido... Los contratos colectivos paralizados, por ejemplo, o maldito. Han sido anunciados ya por el gobierno nacional. Uno, el salario. Otro, los niveles de control a través de la ley de precios y ganancias y la supervisión. Se han venido discutiendo los contratos colectivos. En los últimos tres años se ha discutido la mayor cantidad de contratos colectivos en la historia sindical venezolana. ¿Cuál era el problema que tenían fundamentalmente con el sector público? Y era por una disposición que tiene la ley orgánica del trabajo que para poder discutir se tiene que legitimar el movimiento sindical y ahí teníamos problemas con las dos federaciones. Sin embargo, ayer mismo, el propio presidente acordó, no es justo para los trabajadores del sector público mantener para realizar esa discusión. Sector público centralizado. Y ya dio la orden para comenzar a discutir con ese sector. El resto se ha venido discutiendo. El año pasado con el magisterio, con todas las estructuras de salud, con toda la estructura universitaria, con los trabajadores del metro. Ahorita se está debatiendo. ¿Hay recursos para subir esos compromisos? Sí, sí lo hay, sí lo hay. Y eso ha sido parte de la garantía. Fíjate que cada compromiso que se adquirió el año pasado, inmediatamente se puso en vigencia y se fue cobrando con los trabajadores de Cantebé. Ahorita se va a discutir con los trabajadores petroleros, se acaba de firmar con los obreros educacionales, se va a discutir con el sector eléctrico y con los demás sectores de la parte pública. En el sector privado también se ha venido desarrollando el conjunto de discusiones colectivas. Insisto, el que faltaba era el sector público y ayer mismo el presidente acordó con las dos federaciones, tanto la que está en la CTV como la que está en la central bolivariana, empezar ese proceso de discusión. Noticias buenas, aumento de salario, controles de precios y discusiones de los contratos colectivos. Te veo muy optimista. Así es. Bueno, gracias, Jogaldo Vera, por haber estado con nosotros. Recomendado la invitación para una...